Miren, esa declaración que es lo único que me implica en el tiro de mi camina. Esa declaración de Dama tiene fecha 30 de junio. ¿Y por qué no la presentaron en la audición preliminar? Que fue en agosto. Bueno, se le olvidó, se le olvidó a Miguelina de Obrillo, se le olvidó a Jordi Vela. La única declaración que me implica, que me vincula al crimen de Miguelina, vamos a ponerle ese nombre, se le olvidó a Miguelina, se le olvidó a Jordi Vela. Se le olvidó a la hija de Susy Porra, que es abogada de Miguelina, se le olvidó. Se le olvidó a Ficada. Y se le olvidó a Jenny Venedice Reynoso. Se le olvidó ponerlo como prueba en el juicio preliminar de agosto. Se le olvidó. Lo único que me vinculo. No es verdad que esa justicia de aquí, de Santiago, me va a juzgar a mí. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que todos esos delincuentes me van a juzgar. La verdad es verdad que no 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 es verdad.